Poder de los Poseídos fuerte aquí. Nuevo líder se alza. Anhela el poder de Oryx. Un rey de los Poseídos es más que suficiente. Gracias. Poseídos cautelosos, escondiéndose. No creo que sea un problema. Allá vamos. No hay indicios de un nuevo príncipe de los Poseídos. De momento. Está cerca. Malop, captúralo. Tráelo al presidio de los ancianos. ¿Lo quieres vivo? ¿Ya no hacemos eso de acabar con ellos antes? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Está escapando! ¡Maloc os pone juicio! ¡No puede librarse! ¡Presa quiere escapar! ¡Nosotros seguimos! ¡Poseídos guardan su eco! ¡Encuéntralo y encontrarás a Maloc! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! Gracias por ver el video.